La inseguridad que encontraron a su llegada en torno a las escuelas preparatorias y en general a planteles escolares ha motivado a la policía de Guadalajara para establecer nuevos operativos que permitirán garantizar la tranquilidad a los estudiantes. Así lo señala el jefe de la unidad de información para la prevención del delito de la comisaría de la policía preventiva municipal de Guadalajara, Filiberto Ortiz Amador. Nosotros tenemos órdenes de ellos de estar supervisando las unidades por la parte, desde luego, de afuera, porque nosotros no podemos entrometernos en el interior de las preparatorias, ¿verdad? Dice que ha habido coordinación con las autoridades escolares. Sí, ya tenemos una coordinación con las autoridades escolares con la finalidad de que nos informen cuando se tenga un evento de ese tipo. Cualquier llamado debe ser atendido de inmediato en las instalaciones de la corporación, pero especialmente se dará prioridad a los recorridos preventivos por los alrededores, a la entrada y a la salida de las escuelas. Oigamos de nuevo a Filiberto Ortiz. De esta manera, nosotros ya ahorita estamos tomando muy en cuenta este problema y estamos llegando en cuestión de minutos al lugar con la finalidad de que, de llegar en el momento que suceda el problema para poder tener alguna detención o algo que las autoridades escolares quieran. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón. ¡Gracias por ver el video!